El día de ayer, Coscú reaccionó al nuevo tema de Saramay los intocables, en donde continúa la tiradera contra Elegante. Hoy, Saramay, luego de ver su reacción, primero fijó un comentario en su nuevo video que decía lo siguiente. Uno de esos no me gusta, debe ser de Coscú. Le dolió más que a Elegante las barras. A los pocos minutos, también hizo un comentario respondiendo ese mensaje diciendo lo siguiente. Después piden paz y encima me faltó el respeto llamándome. Hablando de mis problemas con la justicia. Cuando le había dicho por privado que no reaccione más y él me había dicho lo mismo, me volvió a faltar el respeto. Al igual que todo su grupo, impiden mi crecimiento en Argentina. Luego en sus historias de Instagram, para finalizar, puso No olvides suscribirte para apoyar el canal. Saludos y nos vemos en el próximo video.